Os traigo el balón oficial de la Liga Andesa. A la esquina contraria, Baczynski, por dentro, Guerrero, Guerrero, les han bailado. Vaya ataque de Unicaja. Kevin Pangos a los que podemos ver en el fondo el opuesto a este. Kevin Mirotes con la izquierda, le traje y corbata. Y el rebote va a ser de Antetomich, otra vez la casta de Suárez. Mechel, Baczynski, bim pam pum de tres. Adam Baczynski, 32-28, tiempo muerto en la fuente de San Luis. Davis, Kiggins, lo pasa de la Liga Atar de Joss Adams. ¡Oh, va lleno, raso de Joss Adams! Y a mano abierta, Zasca. Kiggins desplaza, no, no encuentra nada ante Brizuela, tampoco Elegal. Le niega el pan y las ala Tomis, las salidas de lo fuerte. Tomis se da la vuelta, Tomis, la canasta de Antetomich. Hay que dar mucho crédito a la defensa del Barcelona, no están siendo pérdidas tontas. Está esperando demasiado, sube a Brizuela, Díaz, se las gol de arriba y abajo. ¡Qué legal! Puntos anotados, 15 recibidos. Mirotic, tanto. Alberto, de los que parecen ser grandes futuros y también... ¡Qué conexión! Lo de Hanga, el nivel físico es brutal. Tomás Arcel. Mirotic, al poste medio, otra falta. ¡Y Aguán! Anotó con adicional Nicola Mirotic desde el poste medio, el poste bajo. mi bushísta. Man, es más fácil, el null sistematizaría las a ellos. Lo de Mago Cyfiete. Me tar man el 보� ha populistas, 생�idos, que la humanidad hay de la vida, las salidas de los que mayorción me workflow en una falsa. Esta была la paraísta本ica porque se convierte domina. La fralega, ese tipo de aspectos es fin del momento lo que hace que todo, ¿bien? Lo de Hanga, el primer lugar es nada para o professorsos capítulos.